Se ven bien. Y dieron la salida y se fueron a la lucha. Cartillero pica último al centro del grupo, a la delantera. Corazón Noble está dominando por cabeza el Renegado. Acelera la parte de adentro, lo viene desplazando cuando se acercan a pasar el poste de los 1.100 metros. El Renegado domina por el pescuezo. Corazón Noble afuera en el segundo lugar a dos cuerpos. Keletor se coloca tercero en el cuarto a tres. Está ubicado Cartillero en los 900 metros. Primer parcial en 23.73 para el Renegado, que sigue dominando por el pescuezo. Corazón Noble continúa presionándole afuera en el segundo lugar. A cuerpo y medio, Keletor está tercero. A cuatro cuerpos en el cuarto, Cartillero. En el quinto, a unos 10 cuerpos, está colocando Maximiliano. Están faltando 600 metros para el final. El Renegado domina por un cuerpo. Corazón Noble al segundo, a medio en el tercero. Adelanta afuera, Keletor. A tres en el cuarto, busca acercarse ahora el ejemplar Cartillero. Están restando 400 metros para el final. Sigue dominando el Renegado con un cuerpo claro. Es Keletor afuera pasa al segundo. En pelea con Corazón Noble en el cuarto, se mantiene Cartillero. Entran a la recta final. El Renegado domina por cuerpo y medio. Corazón Noble vuelve al segundo y trata de atacar una vez más. Keletor también y más afuera. Cartillero viene respondiendo. A 125 para el final. Cartillero trae buen paso al centro. Corazón Noble, el Renegado por dentro. Están luchando. Cartillero pasa al frente aquí al final. Cartillero domina por medio. Cartillero gana por tres cuartos de cuerpo. Segundo llega en buen papel aquí Corazón Noble. El tercero para el Renegado. Cuarto es Keletor. Más atrás el quinto para Maximilianum. Sexto termina el extranjero. Y caminando va a llegar a la meta el ejemplar pasamano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!